Hola y buenas a todos y hoy te muestro cómo activar el modo avión en el Xiaomi Redmi Note 9S. Pues bueno, la verdad es muy fácil. Primero deslizamos una vez hacia abajo y aquí tiene que aparecer el modo avión. Pulsamos y activamos. Si por ejemplo no puedes encontrar aquí, pulsamos aquí en editar y más abajo tiene que aparecer tu modo avión. Pulsamos aquí en añadir y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirte al canal. Hasta luego.